Buena gente, comandan, bienvenidos de vuelta, soy Matías de Jazzplay Rosario y hoy un unboxing barra review que tenemos hoy el set de barricadas de tamilla de la serie military miniatures en escala 1.35 que nos trae esto para empezar vemos que abajo nos trae obstáculos anti tanques también vemos la defensa de cable con púas y también arriba vemos el obstáculo de infantería de cable con púas pero hay una diferencia acá acá hay una mini trampita media media porque los árboles y el cable dice que el árbol y cable no son incluidos en este kit o sea que solamente nos traen las estructuras entonces que vemos por abajo también vemos el set de bolsas de arena los el set de sherry cans por un lateral vemos de vuelta que es el set el item 35 027 500 que también creo que también vale 500 yenes esto de vuelta allá arriba tienen el precio vemos de vuelta otras cosas que podemos adquirir de la serie 135 de tamilla y de vuelta el set front a camión no es lo mismo y por atrás vemos como vemos la defensa de los cargos a mí la distinta no me he dado cuenta esto vemos que este es el obstáculo para la infantería o sea para cuando empiezan a entrenar etcétera y acá vemos un ya directamente un obstáculo que es distinto abajo también vemos un diagrama de cómo se armaban las cosas y por ejemplo este el anti tanque vemos que se soltaban los caños entonces ahí ya tenemos una idea y bueno gente vamos a ver qué trae esta preciosura baratelli adentro bueno gente ahora sí ya tenemos todo afuera y vamos a ver qué es lo que nos trae este mini kit o este set de barricada para empezar tenemos el obstáculo anti tanque esto no está haciendo foco y obstáculo anti tanque en que en que consta estos son tres vigas una vertical una horizontal y una en el eje z y dos triángulos obviamente esto en la guerra se soldaba todo pero básicamente está conformado por eso son tres vigas y dos triángulos y se pone pum así de simple y nos trae una dos tres cuatro cinco seis en total después también nos trae varios palitos no los conté ahora los vamos a contar pero tipo tronquitos son lindos detalles tiene el tronco sinceramente para pintarlo va a quedar bastante lindo y son muy variados los troncos como se podrá observar acá tenemos tronco gruesos tronco medianos y tronco más finos ahí tenemos así pum pum hasta tenemos un tronco finos troncos medianos y troncos gruesos en total tenemos acá hay seis esta es una de las opciones que nos da para armar que esto es la barricada de defensa con alambres de púas porque porque acá pasan los alambres de púas básicamente esto se ponía así como también conocíamos el alambre de púas la barricada de alambre de púas que eran los dos postes y les pasaban los alambres los conectaban como las defensas normales del campo por ejemplo también podíamos hacer esto esto en que consta en tres palos que hacen los ejes y tres palos también que hacen en el soporte de abajo en total son seis palitos entonces tenemos 6 7 8 9 10 11 y 12 y ahí van tres más 15 18 20 palos en total lo que hay 20 pedazos de madera podríamos armar en total de de estos y nos sobrirían dos para hacer una defensa o algo si quisiéramos o incluso también lo que podemos hacer es a estos ya sea los gruesos los más chiquititos cortarlos a la mitad sacarle un poquito punta y clavarlos en en el piso como nos muestra acá la figura para que se den una idea y bueno gente ahí ya tenemos todo expuesto el contenido de esta cajita de este set de barricadas espero que les haya gustado nos veremos la próxima si les gustó ya saben comenten abajo y denle un like al vídeo también pueden suscribirse si es que son nuevos y si es que ya vienen de varias veces mirando los vídeos y no están suscriptos no sean ratones es gratis no cuesta nada suscríbanse y también comenten nuevamente como dije si quieren que haga un diorama con esto porque me parece que lo voy a hacer y esto como lo pegué con ese pegamento berreta que tengo que es de mala calidad por así decirlo lo que voy a hacer tal vez lo desarmo esto y haga un diorama directamente con los troncos ojo al piojo y bueno gente como dije esto fue todo nos veremos la próxima y muchas gracias por un libro hasta luego